Hoy entrevistamos a don Enrique Guerrero, que es el director de estas medianas y pequeñas empresas PYME, y que llevan una gran trayectoria en el trabajo, porque claro, las empresas hoy día, más todo lo que hemos pasado con la pandemia, y la verdad es que hay que echarle una mano, y hay que estar ahí, ¿no? Como está el día a día haciendo actividades, ya mismo dentro de poquito, bueno, pues se va a celebrar también el aniversario, 42 años, pero vamos a pensar por esa trayectoria, saludamos a don Enrique, que siempre es un placer, ¿sabes?, poderte entrevistar, y que sé que siempre estás ahí, ¿no?, para todas las empresas. ¿Cómo resumiría esa trayectoria de PYME de tantos años, no? Muchas gracias, Elena. Mira, la trayectoria nuestra es de 42 años que cumplimos este año. El año pasado no pudimos acelerar nada con el tema de la pandemia, y luego, naturalmente, ¿qué hacemos? Pues, naturalmente, ayuda y defensa de la pequeña y media empresa y del autónomo. La mosca de la tele, ¿no? La mosca de la tele. Entonces, del autónomo, digo, porque somos delegación de ATA, de la Federación de Autónomos de España. ¿Qué hacemos en estos momentos? Pues, bueno, volvemos a la actividad, porque hemos tenido muchísimas, digamos, intervenciones vía online, por videoconferencia, por Zoom, etcétera, etcétera, de cursos, de, naturalmente, de información importante que se daba, de conferencia online también. Pero, como volvemos a la actividad, gracias a Dios, volvemos a la normalidad, pues, próximamente tenemos, el próximo viernes, día 8, tenemos una conferencia de dos ponentes muy, muy interesantes. Uno es don Arturo Bernal, que es el consejero delegado de la Agencia Extenda, de la Junta de Andalucía, una empresa pública. Lo que hace Extenda, ¿no? Porque ya nos podemos hacer una idea que se refiere a las exportaciones en todos los niveles. Ahora, luego, me haces un balance también de lo que hace la provincia. Sí. Entonces, tenemos también, aparte de esta conferencia que tenemos el día 8, pues, tenemos el próximo día 15, una celebración del 42 aniversario, con entrega de premios, digamos, un pequeño homenaje o un gran homenaje, depende de cómo se mire, de los empresarios y autónomos de Marbella, que han aguantado y estamos aguantando como podemos. Pues, vamos a empezar con esta conferencia, que es lo que tenemos más reciente, el próximo día 8, porque, la verdad, me ha parecido muy interesante, ¿no? Y trae a un señor de este rango, ¿no?, que es para, estamos hablando de toda Andalucía, ¿no?, sobre todo, pues, nuestra Málaga, ¿no?, y que los comercios, pues, que le hemos dicho al principio, ¿no?, que realmente lo han pasado muy mal. Y esto de las exportaciones, ¿qué tipo de ayudas son las que se enfoca, además de jurídica? ¿Cómo se va a enfocar esta conferencia? Bueno, Extenda, como es una empresa pública, lo que hace es cuidar de la información y ayuda a los empresarios, incluso a ciudadanos, que estén en otros países, ya sea en Europa o fuera de Europa. Pues, yo me he encontrado que hay un delegado de Extenda en Moscú, por ejemplo, que es importante, ya no es Europa, pero también es importante también descubrir las oportunidades que pueda haber, naturalmente, de exportación a Europa y al resto del mundo. Y a todos los niveles, ¿no?, porque no solamente es pensar en la alimentación, ¿no?, que es lo que más escuchamos, ¿no?, pero y la cultura, ¿no?, y hay otros segmentos. No, no, evidentemente la cultura es portable 100%, el turismo, que es nuestro gran baza, pero lo lleva el Ministerio de Turismo y lo lleva, naturalmente, la Junta del Turismo, pero aquí tenemos un producto que no son frutas ni verduras, aquí tenemos un producto que es la bienes raíces, la inmobiliaria. Nos parece que es importante que hubiera una coordinación de los promotores y productores de casas y constructores de casas y de casas de segunda vivienda de lujo y segunda vivienda turística, pues para exportar también. Es decir, que es una oportunidad para hablar con el responsable, el principal, que es Arturo Bernal, que es el consejero delegado de Extenda, que viene a darnos una charla y que sería un momento también para coordinar una acción, no solamente de Marbella, sino la oferta que hay tan importante de inmobiliarias y que en este momento, que quieras que no, se ha paralizado un poco, ¿no?, no tanto como el turismo, pero sigue funcionando, pero a ralentí. Entonces, pienso que es una oportunidad esta charla para que conjuntamente con Cristóbal Garret, que es algo más local, que es la parte digital y la parte naturalmente que es imprescindible para el ciudadano y para el comercio y para la hostelería, que es la parte digital que es lo que depende de Cristóbal Garret. Sí, además de pertenecer al consejero de Apime y empleo, ¿no?, todos esos sectores que es tan importante, ¿no? ¿Dónde va a tener lugar esa conferencia y qué aforo es el que tenéis? Bueno, la conferencia es el día 8, viernes, a las 12 de la mañana, en el Ibero de Empresas. El aforo es muy limitado porque el Ibero de Empresas no es muy grande y tenemos un aforo para 25 o 30 personas que ya están acreditadas y apuntadas, que se pueden apuntar naturalmente en apimen.es, que es la página web nuestra, o llamando o mandando un mail o llamando por teléfono a la gerente, que es la que está organizando esto, o también llamar a Fomento, que también está organizando esto, por otra parte, para juntar, no solamente coordinar los invitados que lleguen, sino toda la información que tenemos que dar al público en general, porque se van a exponer ideas, se van a exponer... Es muy interesante, yo creo que es un aspecto... Lo pueden seguir nuestros telespectadores también en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Una vez los que no hayan podido asistir por el aforo, ¿no? Bueno, vamos a también hablar de esta cena, y que, bueno, pues esta cena, ya con 42 años, nada más y nada menos, una gran trayectoria, y bueno, que habrá unos premiados que todavía no podemos desvelar quiénes son cada uno de ellos, pero sí que, si nos puedes adelantar un poco a los sectores que se le entregan estos premios, reconocimientos. Los reconocimientos... Esto es un... como cada año, lo que hacemos cada año desde Apime, es hacemos una especie de homenaje al pequeño comercio, y al autónomo, y al hostelero, básicamente, a los empresarios, y a los autónomos, para reconocerle su labor a lo largo del año. Y este año, mucho más, con las dificultades que hemos tenido y que hemos pasado. Hemos trabajado muchísimo en el tema de las subvenciones, hemos ayudado muchísimo a los pequeños comercios y al autónomo para rellenar esas solicitudes inmensas y farragosas. Incluso hay muchos que se han quedado fuera por cuestiones, evidentemente, de que no llega a entrar en una firma digital o una entrada en el sistema digital del Estado, que es lo que hay. Entonces, como ellos lo hacemos habitualmente, exponemos eso este año, el día viernes 15 de este mes de octubre, pues con un homenaje a ellos, haciendo una cena y una entrega de premios. La entrega de premios es significativo o es, digamos, simbólico, porque se entrega a cinco empresas, a un empresario ejemplar, especialmente, y a instituciones. Eso significa que vamos a premiar a la empresa más veterana de nuestra asociación, la empresa más innovadora, porque ha cambiado totalmente, ha cambiado totalmente, digamos, el sistema productivo. Una cosa ha pasado a otra, por el punto de adaptarse al momento que vivimos. Tenemos la empresa, digamos, el currículum más importante como autónomo que tenemos, que son abogados o son notarios, que llevan muchos años en Marbella. Tenemos también la empresa familiar, digo, la chuleta la tengo aquí, la trayectoria que acabo de decir, y la gestión. Tenemos también gente que ha gestionado muy bien la crisis del COVID, incluso han seguido abiertos porque han cambiado también el comportamiento de los clientes, ha cambiado todo y ha cambiado también, y ha cambiado naturalmente ese negocio. ¿Me podías adelantar alguno de los nominados? Bueno, nosotros creemos que un reconocimiento principal y que debemos en Marbella como pueblo y como ciudad es al conde Rudy, que ha sido uno de los precursores de esta Marbella que vivimos en estos momentos y ha sido un empresario ejemplar. Eso te puedo adelantar ahora. El conde Rudy creo que ha aportado a Marbella, digamos, prácticamente el inicio y ha impulsado empresas hoteleras, ha impulsado naturalmente actividades importantes en Marbella que han señalado, digamos, el crecimiento de Marbella durante años. Entonces, es un reconocimiento que tenemos especialmente a él, aparte de las empresas, de otras empresas que acabo de, en esos sectores que acabo de nominar. Enrique, ¿cómo vais a ser este año? Porque ya falta poquito para cerrar ya el 2021 y darle entrada al 2022. ¿Cuáles son tus objetivos fundamentales para el próximo año? ¿Y cómo vais a cerrar ya este año? ¿O es muy pronto quizás? No, el año ha sido irregular, como el año pasado empezamos ya con el tema del COVID, ha sido irregular. Estamos recuperando naturalmente el tema de la alerta sanitaria, que es importante. Que vuelva la proyección sería que mejorara el tema del turismo, porque tenemos un monocultivo aquí que queramos que no, que es el turismo, vivimos del turismo, básicamente no tenemos otro sistema productivo. Entonces, habría que intentar un esfuerzo sobre que volvieran esos clientes o esos turistas ingleses, alemanes, belgas, holandeses, rusos también. Yo creo que es un esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento y que está haciéndolo, pero que habría que ampliarlo a nivel nacional. Ese esfuerzo para que, aparte de demostrar que es seguro, estamos en unos precios competitivos con respecto de competidores turísticos. Me parece que debemos de hacer un hincapié con una campaña de tipo marketing o lo que fuera, porque es el momento de hacerlo. En esta época es cuando empiezan a hacerse las ventas para que naturalmente en la de Tupo Galta venga más gente. Eso por un lado. Y por otro lado, a largo plazo habría que estudiar alguna fórmula para que Marbella no dependa, que haya una alternativa, es decir, que haya un complemento al turismo. Es decir, pues una zona de tecnología o de empresas tecnológicas que mantenga el empleo, que mantenga la vida económica de Marbella, que podía buscarse con ayuda de la Junta de Andalucía, que no es una cuestión de cuatro años, es una cuestión naturalmente de ocho o diez años, esa preparación de ese espacio, y para que tuviéramos ese complemento, que no tuviéramos esa marcada temporalidad que tenemos. Bueno, la verdad es que ha sido una gran labor, yo sé que estás todos los días a pie del cañón, así que tienes que viajar, desplazarte a Madrid, para informar, para apoyar a los comercios. Ahí está siempre, Enrique, te doy la enhorabuena, y bueno, pues esperamos que nos veamos mucho. La cena va a ser el broche de oro para este año, para los apimes, y bueno, pues procuraremos estar aquí, para luego ofrecerle a todos los tres espectadores esta entrega de premio tan merecido a todos. Muchas gracias, don Enrique, y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, Elena. Gracias. Gracias.